Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, presidente. Espero que no se fanatice conmigo ahora con el tiempo. Diputado, pierda... Estamos tratando dos... Quédese tranquilo, ya he perdido cualquier tipo de esperanza. Sí, sí. Tiempo de descuento. Porque para respetar hay que respetarnos entre todos y hay muchos republicanos que no respetan ni las instituciones ni la presidencia de la Cámara de Diputados. Dos principios guían el presupuesto nacional, que es lo que estamos tratando. Yo creo que ahí está el eje de la discusión. Sí, lo demás es zaraza. El primer principio es la estabilización macroeconómica. Pero, claro, ¿cómo la conseguimos nosotros? Que es imposible sin recuperación productiva, es imposible sin participación del Estado o la recuperación productiva. Y es lo que se pone en duda. El segundo principio es la sostenibilidad fiscal, que la pudimos empezar a construir a partir de normalizar el mercado de la deuda pública, de reestructuración de la deuda, de la baja de las tasas de interés, entre otras cosas. Y nuestro presupuesto, la orientación de nuestro presupuesto, no hay que banalizarlo, tiene cinco objetivos que se cumplen cabalmente en las políticas públicas. Inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo, soberanía. Mire, presidente, señores legisladores, para nosotros, los miembros del Frente de Todos, es fácil defender el presupuesto, porque es una hoja de ruta, un puente, lo han dicho otros legisladores. Pero es fácil, porque es una continuidad de las políticas y es con lo que nos comprometimos con el pueblo. Este es el presupuesto que lo vamos a tratar después de años sin plantear el ajuste. Lo que ningún legislador lamentablemente ha dicho es que como ponemos el eje en la recuperación productiva, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo, que en el 2019 era 11.724 millones de pesos, en el 2021, planifica ser 130.000 millones de pesos, es decir, 1.000%. No leyeron el capítulo de ese. No leyeron todo el capítulo de las pymes para promocionar la exportación, la productividad, el desarrollo de proveedores, los programas de los parques industriales, el programa de desarrollo tecnológico, de la economía del conocimiento. Se olvidaron que dentro de los artículos que agregamos, justamente no le dejamos la discrecionalidad al jefe de gabinete, sino que lo incluimos en el presupuesto. También se olvidaron de eso. Y la verdad es que tenemos muchos números más para dar. En mi Córdoba, por ahí hay un diputado que no le gusta que le diga que mi Córdoba, sí, la siento, soy diputado de Córdoba, estoy orgulloso de ser cordobés, va a destinar a ATP 11.961 millones, va a alcanzar a 127.000 trabajadores, 15.000 empresas, y va a destinar más de 60.000 millones al otorgamiento de crédito. Es federal, es productivo nuestro presupuesto. Pero la verdad, presidente, yo no pensaba decir esto, pero la verdad que no comprendo, porque no sé cuál es la oposición y qué es lo que tengo que tomar para rebatir. Algunos de los diputados han dicho que el problema es el gasto público, y otros nos han pedido que hay que atender un montón de cuestiones que han producido el modelo que ellos, que hace hasta diciembre del 2019, practicaban. Entonces, ensayan algunas cuestiones, presidente, y la verdad es que no sabemos a qué responder. Más aún, hoy no sabemos quién es el jefe de la oposición. ¿Qué tenemos que creer, presidente, cuando miramos y comparemos el año que viene? ¿Vamos a tener que tomar las mediciones, como dijo el expresidente, hasta agosto, porque ahí se acabó el gobierno? ¿En qué tenemos que creer de lo que dijeron? Yo les recomendaría que tomen Memoriol, porque estuvieron hace cuatro años, todo lo que nos vienen a dar cátedra, lo pudieron practicar. La verdad, nos dicen, háganse cargo, nos estamos haciendo cargo. Y mire, la diferencia es que somos un movimiento popular y vamos a los barrios, vamos a la fábrica, vamos a esos sindicalistas que ustedes odian y que son el culpable de todos los males y damos la cara. Mire, esto dice que este presupuesto da incertidumbre. Lo dicen cuando su líder se levantó mal después de perder las PASO y le dijo al pueblo argentino todos los males que venían. ¿Y sabe qué, presidente? ¿Saben qué, legisladores? Perdimos 23 mil millones de dólares. ¿O no se acuerdan? ¿De dónde sacan la cifra? Frase. Es una tormenta, pasaron cosas. Me imagino si le hubiera tocado la pandemia. ¿Qué hubiera dicho? Me agarró un tsunami. ¿Qué otra excusa tenían? Gobernaron sin crisis internacional. Se endeudaron. Diputado, puede ir revolveando, por favor. Todavía nos vienen a dar clase. Entonces, como cordobés también, he escuchado hablar del ambiente y dar clase también de esto. cuando tuvieron, cuando tuvieron un jefe de ambiente que no sé qué era, si era rabino, que pastor, sin ningún desmerecimiento, pero que su política era disfrazarse de arbolito y cuando le preguntaron cuál era su plan contra los incendios, era rezar. o no se acuerdan o no se acuerdan y nos vienen a dar clase. Yo, la verdad, hay una legisladora... Diputado, si puede ir redondeando. Sí, ya termino. Ahí termino. Yo quiero terminar con dos frases de legisladores de la oposición. Uno, una legisladora dijo que si no se roba, nadie se hace millonario. Vaya a testiguar contra Macri, entonces. Vaya a testiguar contra Macri, porque él es millonario. Fue el gobierno de los empresarios. Fue el que nos llevó a la ruina. Yo digo, ¿a quién le tengo que creer? ¿A Elisa Carrió? ¿A Macri? Diputado, le pido, por favor, ya lleva dos minutos, Hay termino, hay termino, presidente. Hay un, y yo le dije que me iba a extender porque se han dicho una cantidad de barbaridades, no es el objeto responder. Pero hay otra legisladora, y con esto termino, presidente, y discúlpeme, que dijo que errar es humano y perseverar es terrible. Yo diría, en este caso, perseverar con la política y querer imponernos a nosotros desconociendo la voluntad popular no es terrible. es criminal. Gracias, presidente. presidente.